Tenemos la fotocopiadora y pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos un billete Ahí está el billete de A100, un billete de A100, a ver qué pasa Esto es Vlogueo Intenso Hola Intensos, bienvenidos a un nuevo video, pues hoy tenemos un video interesante Dejen, les cuento, la otra vez estaba, no sé, pensando, que bueno, ahorita estoy, me encuentro en la oficina Y pues es la única manera donde puedo obtener una fotocopiadora Porque pues en mi casa no tengo una fotocopiadora Y pues, la otra vez no sé, me puse a pensar, a ver, qué puede pasar si yo le saco copia a un billete Este billete es un billete mexicano, porque ahorita fui a México y la verdad que tengo la duda Tengo la duda que si uno puede sacarle copia a un billete, especialmente a un billete mexicano Entonces pues aquí tenemos la fotocopiadora Y pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos un billete Ahí está el billete de A100 Es un billete de A100 A ver qué pasa cuando pues le sacamos copia Bueno, lo vamos a cerrar aquí Y pues vamos a ponerle copia Copia Y le vamos a poner que empiece Y vamos a ver qué pasa Ok Y ahorita pues nos va a salir Vamos a Vamos a encontrarnos con la sorpresa A ver qué sale Entonces es lo bueno que A ver Y miren nada más Oye No están protegidos los billetes mexicanos para sacar copia, eh Mira Entonces Está raro esto A ver, vamos a ver Oye, entonces un billete mexicano si se puede sacar copia No están protegidos como los euros Eso es raro, eh Eso es raro Vamos a sacarlo del otro lado a ver si no tienen protección Porque esta banda que se ve aquí Esta banda que se ve aquí Se supone Que no, eh No se puede sacar copia a ningún billete Pero vamos a sacarla del otro lado A ver qué pasa A ver, vamos a ver Eso es raro Eso es raro lo que pasó aquí Yo pensé que Este Se iba a distorsionar el billete Pero no A ver, vamos a ver al otro lado Cómo Qué pasó con el otro lado Miren El otro lado salió igualito Uy, entonces los billetes mexicanos En una fotocopiadora color Se pueden Se pueden hacer Realmente se pueden hacer Y yo creo que nada más es la No sé si puedan ver Aquí tiene una Como un holograma Entonces yo creo que no está sirviendo mucho Ese holograma que digamos Porque se supone que Un billete Se tiene que Cuando Si se quiere fotocopiar Eh No, no debe de salir El billete tiene que salir Este Como Pues aquí está el billete original Y aquí está el billete fotocopia Y se supone que tiene que tener Como esta línea Tiene que Tiene que haber algo en esta línea Para que no salga igual Pero fue interesante esto De sacarle copia A un billete Entonces siempre he tenido La La este La curiosidad De sacarle De sacarle copia A un billete Porque Este Estaba viéndolo Otra vez un documental De los billetes mexicanos Que tienen esta banda Magnética Que se supone que Si le sacas una copia No puedes O sea Literalmente no puedes copiar Un billete Pero pues Ahora si Me quité de la duda Y pues Ya tú sabes Solo Fue un video muy rápido Un video De fotocopiando Un billete mexicano Un billete de asiento Bueno Si te gusto este video amigo Dale manita arriba Suscríbete Y nos vemos Para el próximo video Hasta la vista Bye bye Hey Si Si tú Ve a suscribirte Pero ve ya Dale manita arriba Y también ve mis videos No me abandones No me abandones